Las expertas de belleza de peatonal Junín están en casi todos los programas de Simplemente Corrientes. Hola, ¿qué tal? Soy Belén Morales de la farmacia peatonal Junín. Esta semana les quiero contar que tenemos una nueva fragancia en lo que corresponde a la línea Mont Blanc, en Blanc Axolot. Esta fragancia viene en su única presentación de 100 ml. Es una fragancia masculina, ideal para el invierno. Es dulce, amaderada. Sus salidas son mandarina y pera. Sus notas del corazón, rosa, lavanda y fruta. Sus notas más profundas, el pachulí y musgo. Además también te quiero contar que tenemos ediciones limitadas en lo que corresponde a la línea de cacharel, XIVENGY y LAMBEM. Te invitamos a que te acerques a nuestra sucursal a probarlas. Te esperamos en Junín, esquina Mendoza.